El principal conjunto arqueológico de Oaxaca es Monte Albán, ciudad ubicada a 400 metros de altura sobre el valle. Una vez ahí, no es difícil imaginarse la sensación de poder y dominio que experimentaron los zapotecos al contemplar este imponente panorama. Encima de la meseta de Monte Albán, es posible sentirse en las nubes. Se percibe una nueva impresión del espacio, de la luz y del tiempo. Aquí los zapotecas alinearon su arquitectura con el cosmos para crear un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Otra zona arqueológica destacada de Oaxaca es Mitla, ubicada aproximadamente a 46 kilómetros al sureste de la ciudad. Mitla viene del náhuatl, lugar de los muertos, y fue una zona cuya construcción comenzó con los zapotecos y fue concluida por el pueblo mixteco. Esta zona arqueológica es reconocida por su variada ornamentación hecha de grecas únicas en el país. Pues a diferencia de otras estructuras prehispánicas ancestrales, sus muros están hechos de mosaicos de piedra empotrados y son completamente abstractos, y en los que no aparecen figuras humanas, ni de animales o de seres mitológicos. Un hecho que hace singular a Mitla es que continuó siendo habitada aún después de la llegada de los españoles. Oaxaca es un estado con mucha historia y grandes sitios arqueológicos. Tal es el caso de Yagul, ciudad ancestral fundada por los zapotecas. Yagul resguarda los restos de edificios tan importantes como el juego de pelota, el conjunto de siete patios, templos, fortalezas, tumbas y plazas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!